Bueno, 12 y... ya terminé con los saludos, 12 y 40 del mediodía, les contábamos que el diario La Capital, en su edición de ayer, contaba, en la serie de última obra, contaba que un nene de 3 años, oriundo de la ciudad de Villa Gubernador Galvez, había fallecido en el hospital provincial por un cuadro agudo de meningitis. Ahí estaba... había llegado a las 11 de la noche, derivado del hospital Anselmo Gamem, por un cuadro de shock y sospecha de meningitis aguda, y estando en la primera etapa de terapia inensiva, recibe la animación ya avanzada, respirador, drogas para la presión, antibióticos, bueno, y fallece a la hora de estar ahí. Esto es lo que contó el director del hospital provincial, Francisco Fiorelli. Nosotros hoy hemos llamado a la directora de nuestro hospital, Anselmo Gamem, que no ha tenido la diferencia de ponerse en contacto con nosotros nuevamente, para contarnos un poquito los hechos y ver qué se puede hacer, y evacuar las dudas que hemos recibido de parte de la gente. ¿Es contagioso? ¿No es contagioso? ¿Cuál es la profilaxi? ¿Cuáles son las medidas de tomar? Vamos a ver si las podemos tener al aire. Si estaba cubierto por las vacunas que se ponen en temprana edad de los chicos. Claro, claro, tal cual, tal cual. ¿Cuáles son los síntomas para tener en cuenta? También hay algunos síntomas que son generales. Sí, sí, las fiebres. No, que son afilias a varias enfermedades, pero los más específicos. Vamos a ver si la tenemos al aire. Hola. Está una musiquita. Hay una musiquita de espera ahí. Sí, no sé, no sé, no. Puedes hacer una galecita. ¿Qué pasó ahí? La musiquita de la familia. ¿Llamó ella? Ah, sí. Sí, sí. Bueno, bueno, entonces vamos a sacarla de aire. A ver, hola. No, no, todavía está. Todavía está, todavía está ahí, todavía está ahí. Vamos a sacarla de aire y vamos a intentar charlar con ella a través de otro medio, porque así no podemos. Hola, hola, hola. Ahí está. ¿Nos escucha, doctora? Hola. Sí, buen día. ¿Cómo está Ojeda? Silvina, directora de la tercera... ¿Me escuchás bien, Silvina? Arturo, te escucho con mucha dificultad. Ahí está la tarde. No, no te escucho bien. A ver, a ver, un momentito que estamos tratando de ajustar técnicamente el sonido. Decime, alejen los celulares del... Lo tengo apagado. Bueno, ¿ahora podemos escucharnos mejor? Un poco, ¿querés que si no tratemos? Porque ahí te pudo escuchar bien. Ahí estamos. Ahí estamos, bueno. Lamentable esto ha ocurrido con este nene, pobrecito. Y la preocupación es, digamos, este chiquito, qué síntomas tenía, cuáles son las medidas a seguir. ¿Cuál fue el diagnóstico? Sí, ¿cuál fue el diagnóstico de todo esto? ¿Se confirma el diagnóstico de menifitis? Bueno, buenas tardes primero, Arturo, a vos y a toda tu audiencia. Sí. Y me parece que es importante que trabajemos... Justamente estamos con Natalia Porta, que es la subdirectora y es pediatra, y me parece que es la persona más indicada para estar trabajando y viendo estas situaciones de cómo prevenir y qué ha pasado. Sí, lo que queremos confirmar, y está confirmado con los análisis correspondientes, que la bacteria es neumococo. Neumococo. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los síntomas que pueda aparecer en un niño, en un adulto, en un proceso de meningitis? Recordar a todos los ciudadanos el tema de vacunación, que se acerquen a los centros de salud para controlar los carnets de vacunación. ¿De qué edad a qué edad, Silvia? Mira, me parece importante, primero esto, saber cuáles son los síntomas, concurrir a la guardia, al centro de salud, pero no asustar a la población porque no estamos ni ante una epidemia ni nada que corresponda. Todas las medidas que se tenían que hacer al principio se trabajaron y se realizaron. El niño era un niño de tres años que estuvo internado en el hospital, se realizaron todos los estudios correspondientes y después fue derivado al hospital provincial. El diagnóstico de meningitis se realizó en el hospital y siempre hay que esperar un par de horas para confirmar la bacteria. En el hospital Gamen se hicieron los síntomas. Sí. Digo yo, digamos, bueno, pero ¿es contagioso esto? ¿El neumococo es contagioso a los que tiene alrededor, a los familiares, a los compañeritos de juego o esto no es así? No, no, te quería aclarar esto y más específicamente ahora te voy a hablar con Natalia que creo que también es importante poder escucharla a ella. Hay dos clases de meningitis, las virales y las que son a bacteria. En este caso es una meningitis a bacteria que es un neumococo. No necesita medicación, ¿entienden lo que digo? Y no hay ningún contagio que uno podría estar planteando. Hay que hacer bloqueo u otros procedimientos que se hacen continuamente. Te paso con Natalia, te presento, es la vice directora del hospital y es pediatra y me parece que en este momento es la persona que necesitamos para aclarar y poder trabajar en prevención. Vuelvo a repetir, prevenir que los chicos, la mamá sepa qué hacer ante ciertos síntomas y estar atentos entre todos para trabajar en conjunto por la salud de los niños. Perfecto. Entonces recibimos a Natalia. Muy buenos días, Natalia. ¿Me está escuchando? Hola, buenos días. Sí, acá está bien. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por atendernos y bueno, ya llorar, ya se ha llorado, se ha lamentado. ¿Qué se va a hacer ahora en más? ¿Qué le podemos decir a la población respecto a esto? ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué medidas tomar? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué tiene que hacer? Bien. En primer lugar, que yo soy médica pediatra y participo del grupo de inmunizaciones de la CEDA, formado parte del equipo de vacunadoras, y que ante determinadas circunstancias uno tiene que salir a hacer bloqueos. Precisamente en este caso, que ya tenemos la confirmación del germany, como los médicos estaban sospechando, se confirma que es un neumococo y que no hay que hacer acciones de bloqueo, o sea, que no hay que dar medicación ni salir a vacunar a los contactos cercanos, ¿sí? Ante estas situaciones, siempre nosotros lo que buscamos es jerarquizar la importancia de prevenir con las vacunas. No significa que por tener la vacuna no nos vamos a poder enfermar nunca, pero sí que son una de las estrategias que han disminuido, que han logrado erradicar muchísimas de las enfermedades. Entonces, en estos casos, ante la duda, es acercarse a los centros de vacunación más cercanos, que todos los centros de salud tienen un centro de vacunación, estar acercándose para controlar que tengamos las vacunas completas, a su vez a la edad... Doctora, ¿desde qué edad hay que concurrir a recibir esta vacuna? Bien, bueno, la vacuna en realidad contra el neumococo es una vacuna obligatoria que se coloca a partir de los dos meses, una de las vacunas obligatorias y gratuita. ¿Y hasta qué edad? ¿Y hasta qué edad? En realidad, esta vacuna contra el neumococo se coloca a los dos, a los cuatro y al año y medio, ¿sí? Después, a partir de esa edad, determinados grupos de riesgo, hay otras opciones. En realidad, lo más importante es cada caso en puntual estar acercándose y ver si corresponde la vacunación. En este caso, no hay que hacer una campaña de vacunación para el neumococo, ¿sí? ¿Y este nene que falleció estaba con la vacuna puesta? Sí, sí, este niño tenía las vacunas completas, por eso insisto en que las vacunas completas tampoco no significa que este niño no las tenía completas ni que tampoco tenía todos los controles hechos, ¿sí? Lo que yo tengo entendido, Natalia, es que el nene tenía otros problemas de salud y el cuadro de la meningitis agravó su estado de salud. Hola, te escucho muy bajo. ¿Me escuchás? Lo que yo me había oído era que él ya tenía otros problemas de salud que con la meningitis se le agravó y... Sí, sí, por eso fue un cuadro muy agudo, muy tórpido, que no respondió a las medidas que se estaban instaurando, porque en realidad la sospecha estuvo de que era este cuadro, se hicieron todas las medidas, pero con alguna... el niño era... tenía alguna base que facilitó a que la evolución no fuera favorable. Claro. Y a ver, ¿cuáles son los síntomas que una persona puede llegar a sentir específicamente cuando ha contraído meningitis? Bien, principalmente los síntomas más característicos son la fiebre, que hay muchísimos cuadros que dan fiebre, ¿sí? Entonces, como no asustarse ante cualquier cuadro de fiebre, es fiebre, más dolor de cabeza intenso, más fotofobia, que es la molestia que nos da la luz, cuando nos molesta la luz, molestan los ruidos, a esto se le puede agregar una rigidez de nuca, que es cuando el paciente no se puede moverse de la molestia que tiene a nivel de la columna vertebral. Sí, parece que tuviera tortícola hacia adelante, digamos. Claro, claro, pero que es muy intenso, también se pueden agregar vómitos, ¿sí? Lo que es irritabilidad o una tendencia al sueño, que el niño se duerme y que no lo podemos despertar, son todas cosas que nos tienen que estar alertando y estar consultando, ¿sí? Nosotros tenemos que en la pediatría los cuadros más frecuentes en la edad pediátrica son las virosis que también dan fiebre, un cuadro de viria superior también da fiebre. Nunca es un síntoma aislado el que nos tiene que asustar, sino que es la fiebre, una fiebre que no baja, que no responde, más el niño que tiene una tendencia al sueño, más que le molesta la luz, bueno, es toda una sumatoria que no tenemos que dejar de consultar. A ver, Natalia, para ir redondeando la nota, lo primero que tenemos que hacer es decirle a la gente que concurra al centro de vacunación más cercano a su domicilio para completar el programa de vacunación. Bien. El segundo es que ante estos síntomas concurra inmediatamente al centro médico más cercano. Exacto. Primero llevar tranquilidad, porque no estaba frente a ningún brote, fue un caso grave, una desgracia terrible, un niño pequeño, pero que no respondió... Es un hecho aislado. Claro, eso es una de las cosas más importantes que queremos aclarar. Es un hecho aislado que siempre vamos a aprovechar de esta situación donde la gente se pone alerta para estar insistiendo con el carnet de vacunación y con los controles, pero no significa que todos vayamos corriendo a ver si tenemos, porque no es que tengamos un germen que hoy haya que vacunarse, ¿sí? Entonces, podemos titular con toda tranquilidad y absoluta veracidad, ¿no hay brote de meningite en Villa de Buenos Aires? Exacto. No hay brote de meningite en Villa de Buenos Aires. Eso lo vamos a hacer. Doctor, ¿algo más que quiere agregar? No, bueno, que estamos... en realidad entendemos que la muerte de un niño es una situación difícil para cualquier familia, que estamos abiertos, los que tengan dudas, que quieran acercarse a consultar, los centros de salud también son lugares donde uno puede estar acercándose a sacarse de nuevo todas las dudas y podemos repetirlo todas las veces que sea necesario, que en realidad es lo que quiero transmitir. No nos molesta que la gente se vuelva a acercar, que vuelvan a preguntar y volveremos a revisar el carnet de vacunas todas las veces que sea necesario y acompañar todo lo que sea necesario. Un beso para usted, para Silvina y un buen fin de semana agradecido por esta comunicación. Gracias, gracias a ustedes igualmente. Chao, que tengan buenos días.